Una y un doce minutos ya, del mediodía de vuelta a más de uno a Badajoz... ...abrimos las puertas de la caverna de Onda Cero con Samuel Hernández... ...cambiamos un poquito de registro, hoy nos acercamos un poquito más a nuestro entorno... ...en el ámbito del misterio... ...y con una novela que la verdad es que ciertamente no solo por el tema del misterio... ...sino que es muy recomendable en sí, se la vamos a recomendar para que la lean... ...y con protagonistas en el estudio, Samuel Hernández, buenas tardes otra vez amigo. Muy buenas tardes Uri. Adelante. Bueno pues vamos a centrarnos un poco, como hacemos en esta temporada... ...a los temas locales de la ciudad para dar también a conocer al público de fuera... ...que escucha luego este audio en mi podcast... ...para conocer algunos de los asuntos que... ...o algunas de esas leyendas, historias, casos que a veces también tratamos en... ...perdón, en este caso trato yo en Rutas Misteriosas... ...y es que tenía muchas ganas de tratarlo... ...pero digo, lo vamos a tratar con una persona indicada... ...es la famosa leyenda de la Dama Blanca del Guadiana, sabemos que... ...podemos estar mucho tiempo contando esta leyenda, pero es como... ...en resumen, es una leyenda que tenemos en Badajoz... ...anclada dentro de tantas leyendas que tenemos alrededor de la historia... ...de la historia tan rica, tan bonita que tiene la ciudad de Badajoz... ...desconocida para muchos, incluso para muchos pacenses... ...y es que nos habla de una mujer que atraía con sus cantos de sirena... ...a cuando se acercaban al río... ...que, ¿con cuál la intención? Pues con la perversa intención de arrastrarlos hacia el fondo... ...porque decían que en las noches de luna llena... ...esperaba a sus víctimas flotando sobre las aguas... ...vistiendo un camisón blanco que cubría todo su cuerpo... ...la típica aparición zuri, la típica aparición... ...anclada en una zona histórica... ...en ese puente de palmas del río Guadiana... ...ese único puente o el primer puente que cruzaba... ...de lado a lado el río Guadiana en nuestra ciudad... ...y tiene muchos nombres, la dama del río, la novia del agua... ...la dama del puente, la leyenda de una dama... ...la dama del Guadiana, de su viejo puente... ...asentada en el entorno del río... ...y para ello he querido invitar para hoy... ...a alguien ya conocido en nuestra ciudad... ...que es Juanma Cuesta Torres... ...que escribió un libro, precisamente... ...escribió una novela corta... ...utilizando esta leyenda para crear una historia que engancha... ...y por eso también vamos a hacer la recomendación... ...ya que estamos en la semana del libro... ...viene dentro de poco la feria del libro... ...la gente no sabe qué leer, qué encontrar... ...porque bueno, vamos a recomendar algo local... ...la hundísima pilastra es el libro de Juanma Cuesta Torres... ...que lo tengo aquí a mi lado... ...y al que le podemos saludar... ...que está aquí con nosotros en Onda Cerbadajoz... Hola, buenas tardes Samuel, gracias por invitarme... Bueno Juanma, creo que ha sido el único autor... ...de aquí de Badajoz... ...que se ha atrevido a contar en una novela... ...con personajes, con una construcción de personajes... ...basado en esta leyenda... ...que yo no sé tú como novelista... ...pero yo te lo digo, yo como persona curiosa... ...como seguidor del cine... ...también de los misterios... ...esta historia, si estuviera en otro lugar... ...hubiera tenido su saga... ...o su gran película cinematográfica... ...la tenemos aquí en Badajoz... ...que parece que es algo como... ...sí, como una leyenda más... ...pero si uno se lee la undécima pilastra... ...digo, este caso es de película, ¿no? Sí, es de película... ...al hilo de eso que has dicho... ...recuerdo que cuando yo la escribí... ...mi hermano José... ...me dijo... ...Juanma, si esta novela se desarrollara en el Puente de Londres... ...probablemente mañana representaría una serie de Netflix y tal... ...dice, pero... ...se hace en Badajoz... ...y por lo tanto, pues... ...nos lo quedamos nosotros... Qué pena, ¿verdad? Bueno, es el sino de una ciudad que... ...que en parte está un poquito... ...yo creo que está cambiando eso, ¿eh? Yo creo que ahora mismo la ciudad tiene muchos defensores y tiene... ...pero durante muchos años ha sido una ciudad, por desgracia, un poquito olvidada... ...porque además, pues nuestro patrimonio... ...no siempre por culpa de nuestros gobernantes, que también... ...sino por nuestra situación estratégica... ...ha sido una ciudad asolada por guerras, por epidemias... ...y bueno, pues nuestro patrimonio, al ser una ciudad fronteriza... ...se ha quedado un poquito más arrinconada. Respecto a la leyenda, es una de las quizás cuatro leyendas... ...o cinco leyendas más representativas de la ciudad. Hay varias, está la del Molino de la Tarasca... ...está la de los Pajaritos... ...está la de Zoraida, la mujer de las siete ventanas... Sí, pero coincidirás conmigo en que la de la Dama Blanca... ...es un poco la más paranormal que tenemos en la ciudad. Probablemente sí, además quizás es la más bonita... ...porque, primero porque yo creo que la sentimos más próxima y más real... ...su desarrollo es en... ...no hace tanto tiempo, hace un poco más de un siglo... ...y yo creo que la tenemos más cerca... ...y porque además ha sido una leyenda que al tener nosotros un río tan peligroso... ...un río en el que tanta gente, por desgracia, se ahoga todos los años... ...se generó alrededor de eso buscar la razón por la que la gente... ...sobre todo antiguamente, ¿no?, se ahogaba... ...y la leyenda durante muchos años fue algo que era la razón... ...de que desapareciera tanta gente en el río. Fíjate que es una cosa aquí, Álvaro Meléndez, que es colaborador también de esta casa... Fantástico, fantástica persona y conocedor de Badajoz, yo le aprecio mucho. Lo conoces muy bien, que en su libro de historias singulares... ...ya menciona algunas de las leyendas más significativas de la ciudad... ...muchas de ellas con ese... ...bueno, dentro de la sección que más nos gusta a algunos, que es la del misterio... ...pero claro, novela como tal, decir, voy a coger esta historia... ...y voy a plasmarla como en algo que... ...algo como si se hubiera dicho la realidad, porque cuando has mencionado que está muy relacionado... ...es cierto que Álvaro lo menciona en su libro y es algo que la gente se hace esas preguntas también. El río, que ha sido una zona peligrosa, una zona de baño, tú lo sabes bien, Juanma... ...siempre ha habido como esa fuerza invisible o como algo que atrae el río. Y por desgracia tenemos casos así todavía y mi madre me dice... ...pero ¿qué tiene el río que atrae tanto? Y nacen leyendas como esta... ...yo no sé, tú como novelista, ¿qué has podido tú encontrar a nivel histórico? No sé si has hecho tú una investigación de por qué este tipo de leyenda nace en un entorno como este. Yo, mira, cuando yo escribo la undécima pilastra... ...yo estaba en ese momento escribiendo otra novela, una novela que se quedó un poco en el quintero de momento. Y yo empiezo a leer cosas de Badajoz y encuentro esa referencia a la Dama del Río... ...que casi todas las partes es la misma referencia, pero incluso son diversas páginas... ...son corta y pega y solo Álvaro precisamente cambia un poco la historia... ...y la refleja en historias singulares como un alma buena, como un espíritu bueno. Bueno, la mayoría es un... de hecho la leyenda como la conocemos todos es como un espíritu maligno. Yo entiendo que el río lo que atrae es que es un entorno auténticamente mítico y mágico, perdón, y maravilloso. Está el Puente de Palmas y si tú desde el Puente de Palmas ves ese recodo del río... ...tienes a la izquierda el Fuerte de San Cristóbal y tienes a la derecha la Alcazaba... ...es fantástica esa vista y yo creo que ese entorno es el que hace... ...ese trozo del río es el que tiene cierto atractivo mágico. Está el pico, es un entorno muy singular. De hecho, el título de tu libro es La undécima pilastra porque, bueno, eso no lo vamos a hacer descubrir a... ...para que la gente acuda al libro, lo lea e intente descubrir el porqué. Claro, yo no lo descubrí hasta que llegué a esa parte, pero hay una parte del Puente en la que tú te centras como curiosidad... ...aunque el Puente es maravilloso, es un puente que ya completamente peatonal. Yo no sé, Juanma, si tú crees que la susodicha, la chica, la persona a la que se le señala como la causante... ...de esta, bueno, a la que se le pone el título de Dama Blanca... ...¿crees que pudo haber existido de verdad aquí en Badajoz una historia tan trágica en el que alguien se quita la vida? Vamos a ponernos por un desamor, por un despecho, no se sabe muy bien por qué. Pues ya sabemos que los puentes atraen también un poco a ese acto suicida. Pero, ¿tú crees que pudo haber existido una persona así y que quedara marcado de alguna manera en la memoria colectiva de la ciudad entonces? Yo creo que sí. Porque la historia, aunque tiene pocos datos, la historia no tiene ningún resquicio, ninguna grieta. Es una historia que podría haber sucedido perfectamente. Lo que puede hacerte dudar es que, en realidad, damas blancas en el mundo hay muchas. Desde aproximadamente 1540, en la que aparece la primera en la zona checa hoy en día, pero que entonces pertenecía a Alemania, de la condesa Cunegunda, que fue la primera dama blanca que existe, la primera mujer vestida de blanco que, por alguna razón vengativa, persigue a antiguos amantes o a personas. Y, además, en España es un mito que incluso se puede relacionar mucho con las chicas de las curvas, que también hay chicas de las curvas para llenar un pabellón. En España hay, en Madrid, hay en Córdoba, hay en muchísimos, incluso en Extremadura, las hay en Montermoso, las hay en Alburquerque, las hay, incluso que tú, como estudioso de esta zona, la conocerás, las hay en las tapias de la base aérea de Talavera, hay también una leyenda de una dama blanca embarazada. Entonces, sin embargo, aunque es una leyenda, yo creo que pudo existir. Pudo existir porque nada chirría de la historia de lo que podía haber sucedido perfectamente. Que el hecho luctuoso de que una joven se tirara despechada desde el puente, yo creo que podía ser perfectamente... ¿Y por qué blanca? ¿Qué has notado tú en esa connotación? Sí, la leyenda dice que ella era una joven muy joven, ella era una niña, en realidad, prácticamente. Entonces, en aquella época, la pureza, lo que tenía, lo más importante, lamentablemente, gracias a Dios hoy no, lamentablemente en aquella época, la pureza era el mayor tesoro que tenía una niña de 14, 15 años. Entonces, cuadra con que fuera una niña que habitualmente vistiera de blanco, sí. Pues fíjate, Juanma, que es una historia interesante y yo creo que eso muchos de tus lectores lo apreciaron, porque el libro, que ya tiene... ¿Cuántos años tiene? Dos años. Dos años. ¿Cómo ha sido la aceptación del público? Pues la verdad es que es muy buena. Yo no puedo estar más que contento. Yo tampoco tenía unas grandes aspiraciones. Yo me enteré por una asistenta, ¿eh? Sí, yo no tenía unas grandes aspiraciones como escritor, porque yo soy todavía novel en esto, ¿no? Es una afición y una afición que, bueno, pues que comparto con los demás y no tengo grandes... Sinceramente, no tengo grandes... A uno le gusta que se venda sus libros y si se venden, fenomenal. No tengo grandes aspiraciones, pero yo estoy muy contento porque en Badajoz se han... Yo soy básicamente un novelista local, entre otras cosas porque todas mis novelas hasta ahora y la tercera con la que estoy ahora mismo se desarrollan en Badajoz por un amor por mi ciudad que quiero transmitir. Y entonces yo estoy muy contento con los resultados y la aceptación de la gente de mis novelas, la verdad. Y eso, fíjate, ya llegando a una conclusión final, porque, bueno, esto significa que vamos a volver a hablar seguramente y mucho más tiempo de otros de los trabajos. Como este éxito de esta primera novela, ¿te da a ti la conclusión de que el misterio gusta y mucho y que todavía hay muchas cosas que habría que contar y que novelar aquí en Badajoz? Muchísimo. El misterio encanta. A la gente le gusta tener cosas que no comprende porque la sacan de la rutina diaria que sí comprende y que a veces aprieta, a veces no. Pero el misterio, yo creo que a muy poca gente que no le guste pensar que hay algo desconocido que se escapa a tu entendimiento y a tu control. Creo que eso lo hay seguro, vamos. Y está muy extendido. Yo soy un enamorado del misterio de toda la vida. Y creo que la gente en general, unos más, otros menos, unos más creídos, otros más descreídos, pero creo que la mayoría de la gente el misterio le llama. El misterio llama, como llamaba la Dama Blanca a esos curiosos que querían nadar. Otro día vamos a traerlo, Zurich, a Juanma para hablar de su segundo libro, que según en palabras de Álvaro es todavía mejor. ¿Cómo se llama el segundo libro? La Cruz de Tau. La Cruz de Tau. Y además, muy rápido, que sé que vamos mal de tiempo, te indico, está también desarrollado en Badajoz, por supuesto, y aunque no es una leyenda, porque no es una leyenda, pero sale de un comentario que alguien me hizo en la crista de los canónigos de la catedral, un simple comentario, cuando vuelva lo explicaremos, y se relaciona directamente con la epidemia de cólera de 1833 en Badajoz. Son dos historias que van en paralelo y que al final se juntan, y es un periodo desconocidísimo de Badajoz, muy poca gente sabe lo dramático que fue aquella epidemia. De hecho, si trasladáramos esos datos a la epidemia de COVID que hemos tenido recientemente y que tan dura ha sido, significaría que en Badajoz morirían hoy 15.000 personas. Si hoy murieran 15.000 personas en Badajoz, a todos nos habría tocado de cerca. Pues ese tan dramático fue en 1833 esta epidemia que se cargó casi al 10% de la población. Pues ahí está la recomendación, Zuri. Hay que leerlo. Y hay que traer a Juanma de nuevo. De nuevo, sin ninguna duda. Aquí dejamos la caverna. Te escuchamos ahora en tiempo informativo. Gracias, Zuri. Bueno, gracias, Juanma. Hasta luego. Muy bien, gracias.